Si se mata una madre es un matricidio, si se mata un padre es un parricidio, si se mata un hijo es un felicidio, si se mata una mujer es un femicidio y si se mata una travesti es un travesticidio. Tan simple como eso. Pero como las categorías jurídicas están tan estancadas desde el concepto binario y solo hombre-mujer, desde el lado de Luli Sánchez, la abogada de parte de la familia de Diana, del lado del Ministerio Público Fiscal, del lado de la Defensoría, si no me equivoco, lo que se hizo realmente es mostrar todo ese material probatorio en el campo de las vivencias de las personas trans que eran suficientes para demostrar la categorización del travesticidio como una forma específica de crimen y asesinato. ¿Hay teoría crítica a travesti, trans? Gracias a Marlene Guayar, que tanto ha insistido con esto, por lo menos en mí ha dejado esa huella de empezar a interpelar esta sociedad binaria desde la visión de las personas trans, porque somos un eje objetivo excluido de la sociedad que puede mirar con ojo crítico lo que está pasando, porque por ahora y por el momento no tenemos ningún interés que nos toque a nosotras dentro de esta sociedad binaria para poder conformarla. Es como el vuelo de un halcón, el halcón ve lo que sucede en el territorio, pero es ajeno a eso porque está en otro parámetro, digamos, volando. Entonces nosotras podemos tener esa visión crítica, porque somos ajenas a esa realidad social que nos excluye constantemente, porque todo el tiempo es fuerza centrífuga exclusoria. Y si nos quieren implementar dentro de la sociedad, tenemos que ser cooptadas y normalizadas a través de la binaridad. Es por eso que el colectivo travesti trans y sobre todo la identidad política travesti es la que siempre se presenta en disconformidad con las categorías y las formas sociales binarias. No solo son las violencias directas, sino las violencias residuales que van quedando a lo largo del tiempo. Esa agresión constante que recibes cuando un pibe que va caminando por la calle se te ríe o alguien te grita puto en la calle o critican tu identidad, más allá de eso. Entonces esas violencias te van horadando tu individualidad y eso también mata. Imagínate si hay gente que se deprime porque no le queda bien un peinado. Imagínate que constantemente horad en tu identidad desde todas las formas posibles. Eso te horada también el sentirte humana. Y después ahí por ahí aparece Susy Shock diciendo no queremos ser más esta humanidad.